Doctor John Gutiérrez, su gerente técnico de Deportes Cundinamarca, bienvenido a la información de Panorama Sport. Y una vez más, Cundinamarca haciéndose de grandes eventos. Muy buenas tardes para todos los cundinamarqueses. En nombre de nuestro gobernador, Nicolás García Augustos, de nuestra gerente Liliana Ramírez Mancera. Y en el mío propio decirles que honrados de que el deporte se reactive, en especial en Cundinamarca, con un evento de carácter nacional, el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Femenino. Sipaquirá, como sede de anfitriona, frente al desarrollo de competencias de 13 delegaciones, teniendo como ganadores al departamento de Boyacá, segundo puesto Antioquia y tercero Bolívar. Decirles que Cundinamarca es región que progresa y que el deporte también progresa con estos grandes eventos. Muy bonito escenario que seguramente va a ser sede si se gana la sede del torneo del Campeonato Mundial Femenino. Pues la intención por parte del gobierno departamental es ofrecer las diferentes instalaciones. Sipaquirá cuenta con unos escenarios muy importantes para el departamento, pero hay otros municipios que están trabajando en lo pertinente para tener esos escenarios especializados. Entonces vamos a contar no solo con fútbol de salón, sino con varias disciplinas que quieren que sea epicentro Cundinamarca del rendimiento de deporte competitivo. Muchísimas gracias, doctor John Gutiérrez, urgente técnico de Indeportes Cundinamarca, por pasarme el micrófono de Panorama Sport. Un saludo a Panorama Sport. Gracias.